Yo estoy loco por sacarte de mi mente, pero es que nada me funciona Y por más que lo intente, por más que lo intente, el corazón me traiciona Y no quiero seguir fallando, por culpa de mi corazón, así que esto ya se acabó Tranquilamente, sin saber nada de ti, yo quiero estar, estar Tranquilamente, sin saber nada de ti, yo quiero estar Oh, yeah, yeah, oh, yo no quiero saber nada de ti, así que no me llames Que por más que a ti yo te ame, ya tú me fallaste Y ya, de eso no hay marcha atrás, así que no lo intentes de arreglar Que no va a funcionar Y ya, de eso no hay marcha atrás, no lo intentes de arreglar Que no va a funcionar Tranquilamente, sin saber nada de ti, yo quiero estar, estar Tranquilamente, sin saber nada de ti, yo quiero estar Oh, yeah, yeah Y yo no sé qué fue lo que me hiciste, pero algo raro este en mí Y no sé si fue la mirada que me diste, el día que te conocí Pero me duele, que todo el tiempo que pasamos juntos parecía película de tele Y todo era mentira, desde hace tiempo me tenías en la mira Ey, fui un tonto lo sé, y sé que tal vez no volveré a verte Pero no me importa nada, nada, no me importa nada, nada Nada Tranquilamente, sin saber nada de ti, yo quiero estar, estar Tranquilamente, sin saber nada de ti, yo quiero estar Oh, yeah, yeah Yo estoy loco por sacarte de mi mente, pero es que nada me funciona Y por más que lo intente, por más que lo intente, el corazón me traiciona Y no quiero seguir fallando, por culpa de mi corazón Así que esto ya se acabó J. Melendez, Dunamis, Ian Entertainment, GS Music